Dios tiene una misión para ti, Arn. Nunca lo olvides. Esta espada es una espada bendita. Que no la empuñen jamás. Ni la ira, ni tu codicia. Tengo condenarlo a ser desde niño un monje. ¿Quién dice que Dios nos lo envía para hacerlo monje? ¿Quién dice que Dios nos lo envía para servir a una sola causa? Dios. ¡TRAICIÓN! No existe perdón para un crimen tan abominable. Con el nombre de Arn de Cotia viajarás a Tierra Santa. Serás un templario. Espérame. Espérame porque volveré. ¿Sabes quién soy? El que llaman Saladino. Y no me temes. Tú le respetas. Eso no me impedirá combatirme. ¡No! 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 ¡Gracias por ver el video!